¿Estamos? ¿Qué sería eso? Poniendo estaba usted una deuda que hace un mes estoy esperando. Decía el final Olmedo, poniendo estaba la cansa. Un mes. Me debe un limón. Acá apareció el limón. ¿Le gusta? ¿Limoncito? Por acá, Caradoncarlo. Bueno, está bien. Deuda que sea deuda, deuda que se paga. Las cuentas, todo lo que apuesta se pagan, ¿eh? Y yo le debo a usted un kilo de cebolla. Sí, gracias, que perdió el río. ¡Pazá! Perdieron, ¿eh? Mire, un kilo de cebolla. ¿Están pesadas o no? Y por supuesto, las compré hoy en la verdulería. ¿Cómo le dicen los famosos? ¿Está verificado eso? Está verificado, está chequeado. ¿Está pesado esto? Un kilo. Un kilo. ¿Cuántas cebollas entraron en el kilo? Gracias, Argentino Junior. Pero otro día usted me volteó con un kilo de hierba. Y de las que me gusta a mí. ¿Y qué más fue que me ganó? Ah, una lechuga. Le gané una lechuga y al mes llegó el limón. Los oyentes que no sepan de qué se trata esto, porque por ahí nos sintoniza por primera vez. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros jugamos siempre, apostamos a River, no a otro equipo. ¿Usted? Porque es River. No, 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 se apuesta a River, no a otro equipo, en lo que estoy diciendo. Si juega San Lorenzo, bien, gracias. Si juega a Boca, bien, gracias. La cuestión es River, y yo siempre apuesto a River. Que estuvo en la B. A veces, ustedes también. A veces se gana y a veces se pierde. La vida es así. La vida a veces se gana, es como la Quillela. ¿Y? Sí. Bueno, y, este, pero no, esto no quiere decir que nosotros estemos avalando que se hagan... Apuestas. Grandes apuestas. Estas apuestas. Un limón. Y ahora... ¿Eh? ¿Y ahora qué me cuenta? ¿Qué? ¿Ahora hay que apostar? Hay una apuesta, claro. ¿Cuándo juega River de nuevo? Juega mañana por la Copa, por la Copa. ¿No juega a Boca mañana? Mañana juega a Boca, ¿eh? Chica River juega. ¿Qué quiere apostar? A ver, dígame, que salga de su entraña. Un puré instantáneo. ¿Puré instantáneo? Un chef. Puré chef. ¿Y yo qué hago con eso si le llevo a ganar? No, pero... Bueno, a ver otra cosa, a ver, ¿qué sabe cocinar? Eso, los fideos, algo así más contundente. Unos mostacholes. ¿Esos grandotes? Sí. ¿Salen como 1.500 o 2.000, eh? Bueno, bueno. Pero... ¿Cuál que de...? ¿Eso con agujero en el medio? ¿El mostachol? Eso. ¿Así? ¿Está tomada la apuesta? Sí. Hecho. Bien. ¿Tiene la... Fideos. Fideos para la próxima. Marca, no, que sean esos con agujero en el medio, los grandes. Para guiso, esos fideos son para guiso o también se pueden comer en sopa. Yo los uso para guiso. ¿O Fideos con manteca? Bueno, ¿está tomada entonces, Fideos? Está tomada, sí, está tomada. Vamos, que pierda Río de Revuelta. No, no, no. 2-9-9-4-0-9-8-0-9-1. Bienvenidos a Uniendo Pueblos por Radio y Televisión de Neuquén. Berito, qué hermoso. Me encantan verlos así. Lindos. Hermosos. Parece que don Carlos se bañó. Sí. Le queda muy... Está muy bien vestido hoy, me encanta. Está bien su outfit. ¿Atropellé el agua, oigo? Su outfit. Sí. A mí me dicen humita para echarme al agua y tienen que atarme. Ay, no, don Carlos. Por favor. Bueno, mire, esta camiseta me la regalaban los muchachos de Murumbí, de la Costa. Sí. Un equipo fútbol del barrio ahí que está antes de pasar el puente del Agrio. Es un equipo de ahí de la zona, de la Costa del Agrio. Sí. Y una camiseta muy antigua de San Lorenzo, que tiene la publicidad de Astori. Cuando jugaban bien. Claro, pero es la época que cuando San Lorenzo hizo el estadio, la empresa Astori, que era casi estructuras como acá, Simalco. Sí. Así que es muy antiguo. Muchas gracias a los muchachos del Murumbí, que la tengo aquí guardadita. Tenemos muchos regalos que nos han hecho los oyentes. Nos mandan saludos desde Las Lajas. Ahí nos están escuchando, nos están viendo. Las Lajas. ¿Qué le pasa a don Carlos que no le encuentra el agujero a la aguja? Y me acostó anoche, hasta que lo encontré. Le recomiendan que vaya al oftalmólogo. No, difícil. Yo con lente. ¿Por qué no? ¿Se imagina? Como los de John Lennon. Ah. Los redonditos así. Los redonditos así. Usted si tuviera lentes, ¿cuál usaría? Unos cuadrados, esos bien cuadrados como los que usa Herácleo y Spinoza. Marrones de... Sí, o medio rojos los marcos. ¿Rojo el marco? Eh, me quedaría un cálculo bien. Ya. ¿Usted no usa lente para leer? Sí, tengo. Sí, tengo. No, lo peor de todo, le tengo que confesar, tengo dos pares de lente. ¿Y a sol? No, de los que se usan acá. Ah, los que se usan acá. Ah, un horror, un horror. Los que se usan acá y el otro para leer. Yo la estaría con un nidito, con un pedazo de un trapito, así les pondría en cada punta. Innecesario, don Carlos, el trapo. Innecesario para que un trapo. No, pero vienen unos. Lo que a mí me gustaría tener, señorita Verónica, sería un par de lentes pa' sol. Eso sí que me gustaría tener. ¿No tiene? No. Beto Rizzana tiene lentes pa' sol. Hay muchos que yo conozco que tienen lentes. A Beto Monsalve nunca lo vi con lentes pa' sol. A Luis Monsalve, a mi hermano, no, tampoco lentes pa' sol no los he visto. Porque hay gente que usa lentes pa' sol y por ahí les quedan más o menos, ¿no? Dice que su monitor se va a congelar, si se diga así, con esa camiseta. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hacían la cosa, hijo Barbosa. Bueno, pero nunca tuvo lentes de sol, usted. No, me gustaría tener. He visto unos que venden por aquí, por las calles, por ahí. No, 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 no. Hay que ir a... Hay que ir a las ópticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted va a decir, pero... El daño, el daño, sí, sí. Hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, exactamente. Te recomendamos que vayan a comprarlos a unas ópticas por el tema de los filtros, el tema del daño a los ojos. Que hay que cuidarlos mucho, ¿no? Sí. Uno valora las cosas cuando no las tiene. Pasa en el amor, también eso. Uno valora las cosas cuando no las tiene. No me hable. ¿Qué? Usted está valorando algo que perdí hace muchos años. ¿Cuántos años hace que usted está sola, más o menos, así, legalmente, formalmente y constituido? Toda la vida, don Carlos. Oh. Miriam, mi amiga Miriam de Picún Low Full, le dice que van a tener que hacer una campaña para comprarle una camiseta nueva de San Lorenzo. Ah, pues, nueva marca, sí, debe haber una nueva marca ahora. Este, vamos a preparar unos mates. Esta visera. Usted vive del recuerdo. Yo soy bastante nostalgioso. Mire, acá también se pone la visera, ¿vio? Esta me la regaló Ramón Muñoz, muy amigo de Beto Monsalve. Ajá. Este gaucho... ¿Y tiene algo ahí o no? Tiene hierba. Ajá, bueno. ¿Me va a prestar? Mire, bien caserita, mire. Sí, sí, hay un poquito hierba. Me va a prestar porque yo me quedé sin hierba. Guarda con ese detalle. Es que no tengo. Es pobreza la pobreza. No hay que llamar a la miseria, Verónica. Aquí tiene saquen. No, 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 no. Saque, saque. Ahí tiene. Bueno, pero no traje el mate ahora, don Carlos. No le encuentre el agujero al mate. Mire. Claro, no. Esto normalmente se usa una cucharita. Ahí está, mire. Ahí está, mire, 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 mire. Normalmente se lleva una cucharita dentro de la visiera. Sí. Esto es oro en el campo, Verónica. Oro, oro. Y sí, imagínese, don Carlos. Andás con la visiera llena, azúcar y hierba. Normalmente, por ahí también, en el tarro donde uno guarda las hierbas, hay que buena hora, buena época para poner un membrillo adentro. Teníamos un compañero nosotros de trabajo que al tarro de hierba le ponía medio membrillo y la hierba tenía aroma a membrillo. ¿Cómo? Sí. Sí, no diga, diga, diga. Le da un sabor muy rico. Riquísimo. ¿Qué dice nuestra amiga Griselda de Piedra del Águila? Soy de piedra. Quisiera saludar a mis tíos. Ellos viven en Cutralcó, Feliciano Mercado y Milagros. Si puede ser una rancherita de parte de Griselda, se los voy a agradecer. Hay buenas rancheritas de Camilo Suárez, que está en Piculio Fú. Tenemos una ranchera muy bonita de Juan Sánchez, de allá en Los Chihuidos. Parece que hoy es el día de toda la gente que trabaja en ceremonia y protocolo. Y también es el día de las maestras jardineras. Gracias, Julio Prieto. Así que a todos los que trabajan en protocolo, feliz día. Y a todas las maestras jardineras, feliz día. Bueno, recuerden que se pueden comunicar al 299-4098-091. Aquí en Neuquén Capital nos ven a través del canal 18 de Davidel. Y en la provincia, en cada cable operador que retransmiten la señal. Y si no, a través de la aplicación de RTN Neuquén. A todos los muchachos que trabajan en los aeropuertos de Neuquén, un saludo. Claro, está el aeropuerto de Zapal, el aeropuerto de San Martín Osández, el aeropuerto de Neuquén. Y después hay aeródromos, que son más pequeños, ¿no? Claro. Donde hacen actividades, por ejemplo, en Cutralcó hay un aeródromo. Y después hay unas pistas donde aterrizan los aviones en situaciones de emergencia. Exactamente. Bueno, quienes trabajan en los aeropuertos, va el saludo para ellos. Bueno, un saludo grande a nuestro amigo Roberto de Winganco y a todos los que están escuchando la radio. Gracias por ver el video.